Soy Alex Medina, soy diseñador de modas y soy el director creativo de la marca Alex Medina Men's World. Estudié diseño gráfico, estudié diseño gráfico en la Universidad del Bahía de México, aquí en Querétaro. Llevo ocho años ya trabajando como diseñador de modas, anteriormente para una marca, ahora para mi marca homónima que es Alex Medina. Ahora con la marca Alex Medina Men's World estamos trabajando en la colección verano 2013, tratamos de sacar dos colecciones cada año y una atemporal para nosotros siempre estar activos como marca en todo el producto y todo lo que es la moda. Actualmente estamos en la fábrica, tenemos lo que es el taller, que también es un showroom, donde nosotros aquí sacamos las piezas, sacamos cada una de las piezas y de aquí la mandamos a producir. La línea es 100% para hombre, 100%, hemos enfocado mucho al hombre, a este hombre moderno actual que busca siempre comunicar con la ropa, que busca transmitir ese estilo de vida. Tenemos una línea de tailoring, que es una línea de sastrería, el que damos esta atención especializada a cada uno de nuestros clientes, que trata de vestir a este hombre, desde un smoking, un traje, un blazer o un pantalón especial. Alex Medina tiene como plan futuro empezar a hacer una nueva línea de mujer, que se llama Women, que es sin perder el estilo que ya tenemos, que es la sastrería, tiene una línea nueva para la mujer, un nuevo concepto para la mujer mexicana, que es esta mujer mucho más profesional, que busca un posicionamiento dentro de la industria. Alex Medina va en crecimiento, cada vez va creciendo más, que es lo interesante de poder darle. Nuestro proyecto principal es abrir nuestras propias tiendas, estar en varios puntos de venta, como en varios boutiques de Ultimarca, para el día de mañana nosotros abrir nuestras propias boutiques, 100% Alex Medina. Gracias por ver el video.